¿Qué le puede decir a la población al día de hoy? Bueno, muy contento de que la zona se está recuperando porque mira, nosotros estábamos andando en un 60% y esa es la ley que tenemos, de andar en un 60% no andábamos ni siquiera en un 25%, no vamos a decir que no pero realmente hay horas pico de 7, 7 y media, 8 de la mañana que nosotros aparece un poco de pasajeros y en el día de hoy ha aparecido un poco más y nosotros estamos muy contentos de que esto se arregle y vamos a ver qué pasa en la zona ¿Hay nuevos horarios en Sintrabajo, Anelio? Mira, nosotros tenemos nuevos horarios desde que nosotros abrimos empezamos a trabajar a 45 minutos ahora las unidades las estamos mandando a media hora cada una en sección de las 7 y 8 de la mañana, los lunes principalmente y los martes estamos mandando las unidades a la capacidad del distanciamiento social obviamente captando de que el cobrador y el chofer tengan su alcohol en la mano el pasajero tenemos aquí desde las 4 de la mañana inspeccionando que no haya ningún tipo de pasajero sin una mascarilla porque nosotros tenemos que obviamente mantener el distanciamiento social primeramente y el protocolo que nos exige salud pública y el ministerio del Intran que es el ministerio que nos rige a nosotros obviamente tengo que decirte que hay alguna queja por ahí de que hay algunos choferes y cobradores que se me pasan del 60% pero nosotros hoy en el día de hoy 4 de la mañana estamos y vamos a estar toda la semana como dirigente atencionando esta situación porque no vamos a aceptar incluso ya tengo más de 9 cobradores y choferes en sanción por esta medida porque realmente no es que aparecen muchos pasajeros en el día pero hay una hora pico de 7, 6 y media, 8 de la mañana que aparece el pasajero entonces el chofer y el cobrador se me pasan un poco nosotros en ese sentido escúchame los lentes Aníbal si, no hay problema no hay problema tengo mala noche está bien, no hay problema estamos atrás de eso 100% a ver que pasa en caso de que haya algún pasajero que no tenga la mascarilla bueno, nosotros ahora mismo traemos mascarilla aquí a cada parada tenemos mascarilla le estamos exigiendo a cada cofer y cobrador que tenga su caja de mascarilla en las unidades para que se la venda al pasajero si el pasajero tiene dinero también se la estamos cediendo y la empresa cubre el gasto Aníbal, háblanos sobre la nueva ruta que tiene el preso Bávaro a 60 Domingo bueno, esto es primicia tenemos ya alrededor de 6 días con el nuevo turno de preso Bávaro a 60 Domingo aquí tengo aquí tengo el brocourt perfectamente el preso Bávaro a 60 Domingo 7 am y 10 am exactamente 1 pm, 3 pm, 4 pm exactamente ya usted no puede dormir si no a las 5 y 30 de la mañana usted llega a la paración de trabajo pues se va a pasar a 60 Domingo de una vez si le cogió el sueño llegara a 7 y si no llegara a 10 exactamente realmente nosotros había años de esta queja del pasajero de que quería realmente ese turno a las 5 y 30 de la mañana para la gente que estudia para la gente que va a Santo Domingo directo a una cita médica aquellos que van a Pedernales Santiago, Puerto Plata no le daba el tiempo realmente de ese turno que sale a las 7 de la mañana nosotros ahora lo impusimos a las 5 lo pusimos a las 5 y 30 de la mañana y sorprendido el primer día llevó 25 pasajeros el segundo día se fue a su capacidad una guagua de 62 pasajeros con 38 pasajeros obviamente cumpliendo con el distanciamiento social al día de hoy mandamos una de 86 asientos con 48 pasajeros quiero reiterarle a la población que hay una confusión en lo que es el distanciamiento social en el autobús hay personas hay clientes y pasajeros que me están escuchando aquí también que piensan que el distanciamiento social es 1 por asiento y no es así nosotros estamos autorizados por el Ministerio del Intran y Salud Pública a cargar el 60% de los pasajeros entonces si tú sacas de 86 pasajeros de 86 asientos que coge el autobús de esta mañana que mandé hacia Santo Domingo por la autovía 5.30 no son 1 por pasajeros es decir que hay personas que van a ir juntos obviamente en sus asientos lo que nosotros hacemos es que autorizamos que realmente siempre hay dos personas que son amigos que son novios o parejas y eso que se sienten juntos porque realmente la población debe entender que nosotros como inversionistas y empresarios estamos subsidiando hace tiempo hace 6 meses este transporte porque no dan los gastos a un a un a un pasajero por asiento no sé si me entienden entonces nosotros estamos brindándoles ese servicio invito a la ciudadanía que la gente de Verón Bávaro Punta Cana que se monte en ese autobús de las 5.30 de la mañana que está llegando a Santo Domingo pisando a Santo Domingo antes de las 8 de la mañana está allá el autobús el llamado a toda esta población que lo escucha bueno llamarlo a que estoy muy contento de todas las quejas que he tenido por la población y por la prensa mi número es 809-519-1001 lo puse acá para cualquier queja que tengan los usuarios de que me llamen inmediatamente para nosotros obviamente de esa queja constructiva sacar sacar lo mejor posible y tratar de brindar el mejor servicio posible en lo que es Citra Bapu que ahora es Co-Trabapu compañía de transporte Bávaro Punta Cana y Espreso Bávaro Santo Domingo porque me llama